ahora hijos de la panza ahora ya andas bien en conchado allá anda el samurano el guardaespaldas pero él lo ocupamos fuerte como rambo por eso está comiendo pura frutita mira ahí tenemos la familia ahí está el billete ahí tenemos las pacas vamos a ir a agarrar comida vamos Alejandra para que agarres un platito allá de bistec vamos a ver que vamos a yo ya me comí como dos platitos pero como que si ya quiero algo de fruta también hay pulpo ahí hay pulpo crudo oye que es eso esta vez es pechuga que es eso oye ese es puro pasto blanco como del que sacan del mar como de esa hierba todo lo que está aquí se lo quiere se lo cocina pues yo no sabía si no iba a echar un poquito de pescado a ver vamos a ver agarra un platito para que echárnos para ver como nos lo van a ahí a que prefreír este ya está hasta pegado en el tope si esto esto es lo que ustedes pueden pedir si y poquito de todo para ver como nos lo van a poner ya lo tiene ya no piden más ya no piden más no es lo único y lo van a preír eso es un pequeño lo van échale un poquito así de cada cosa de 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 carnita para que para echármelo yo yo me lo voy a aventar así de de ándale no ahí así nomás porque ya casi ando andaré un mix de sí pechuga dos pedacitos ándale ajá échale un dos pedacitos bien punto que me lo hagan ahí ay hija de tu madre ahora me tienes que ayudar ya con eso que me lo echen ahí échamelo ahí a la olla miren ahí lo van a estar haciendo miren tu plato tu plato qué oh ya tiene ahorita a ver qué dice este es nuestro amigo millagra estamos preparándonos ahí yo no sé cómo va ya please que si quieres picante un poquito no se hizo nada se hizo nada esta cosa pero da falta mi millagra ándale este es un buen chef está bueno ándale ahí nomás mira ahí está Alejandro de volada ahí le voy a echar más cebo de cocodrilo aceite ahora sangre de gallina y alcohol y no me la desperdicies vale échamela acá todo el plato ahí era nomás sí pues es para hoy no es para mañana gracias espérale Alejandro vamos a ver se mira medio sospechosa vámonos a probarla a ver qué tal está esto no hiciste nada ya no hay mi shaggy vamos a echarnos unos camas pues conchas unas almejas conchas yo no sé cómo se llaman estas vamos a echarnos unas poquitas unas tres nada más miren nada más ahí está viejo mira ya me eché tres platos con este van cuatro ay ya ya van a espantar a mis amigos van a ser vagantes ya párale eso estarán buenas cuáles están más buenas calientes o frías cuál me recomienda las de estas conchas de mar las frías o las calientes o sí le voy a echarme dos para para desengañarme me voy a comer dos de estas a ver a ver qué tal si me gustan más frías o calientes ahí está cabrón chunchón lleva lleno este durazno sale porque es tan penuzra ahí ándale póngale ya ya los nomás están comiendo ya sí pues ahí vamos a ver ahorita a ver cómo vamos a resultar allá en la mesa miren ay qué bueno se mira esta comida acá miren bien deli 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 deliciosa miren aquí Alejandra ya está llevando la caranja la naranja en pocas palabras y por este lado también hay pan y toda la cosa Alejandra aquí hay muchas cosas que uno puede llevar yo no voy a llevarme este platillo por cierto ya me está quemando ahí vámonos ahí vamos ya ahora sí andamos echándole todo un poco miren qué Fabi cómo andas me traje como carne de cocodrilo y de rinoceronte huevos de mar y de tortuga esta tortuga estaba media sospechosa ¿qué es eso? le traje le puse pechuga le puse pulpo le puse res y le puse de todo ¿sí? eso va a estar de pocas culinas que allá está Zamorano el pura frutita pura frutita porque se trata de mantenerse en forma ¿verdad? yo comiendo sushi dice que él quiere no solamente quiere ser no quiere mantenerse como quiere mantenerse como modelo ¿verdad? ajá porque yo ya me estoy quedando como caguama ¿verdad que sí? te digo pura raza chambeadora y ahora tragona porque así trabajamos así comemos ¿verdad? exacto ¿qué se ocupa para trabajar? comer mucho ¿y qué se ocupa para comer? ah bueno ajá ya ven muy buena no sí es que así es si no trabajas no comes ¿verdad? a la casa ya lo voy a a dar toda la que está allá yo estoy comiendo pura cota yo estoy comiendo pura fruta porque estoy a dieta es que como estoy haciendo pesas como estoy ya del servicio secreto del vagante pues ya tengo que andar bien a tierra tiene que estar bien dado el cuerpo de seguridad del vagante y tengo que dar bien el puro cien es el cuerpo de seguridad acá tenemos a Zamorano que es el cuerpo de seguridad tiene que andar bien un saludo para todos que nos están viendo ahorita en este momento en cualquier parte del mundo que nos vean hoy andamos y esto es a nivel mundial oye Zamorano ¿y dónde andamos? estamos en Salem Oregon la capital del estado de Oregon aquí disfrutando unos camaroncitos un 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 rico bufet de comida pura comida asiática aquí es la capital de Oregon Seinan Oregon estamos haciendo unas conchas de mármere ¿cómo se llama? almeja si y las tuotras las dos las citabas de la marca que ellas no están bien perronas traje unas calientes unas frías unas frías y vamos a ver cuáles son las buenas las dos las dos están bien buenas mira tenemos cachos de pulpo guachale hay dos más para que vayan y digan está bien bueno a ver a ver de res pechuga camarón pulpo y las almejas ahora si agárrate Alejandra para tejer la araña agárrate de la mesa que te cae es de la panza no no me caigo ay 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 tanto miedo así es que paisanos nosotros disfrutando los alimentos disfrutando la vida disfrutando la familia disfrutando el momento cena comida almuerzo esto es cena almuerzo pero todo en uno solo es por eso que ya llevamos como cuatro platillos tenemos que llevar uno para el desayuno uno para almuerzo otro para la comida y otro para la cena tienen que ser cuatro oye Alejandra pero como tú que estás comiendo por dos tienes un ser ocho hasta me espanté ahorita estamos aquí en CELA no es igual este fin de semana vamos a estar ahí en California Sacramento Fresno Santa María Long Beach Chula Vista para las personas que piensen ir a visitarnos pues ahí vamos a estar ahí para que más que comuníquense ahí por en YouTube busquen a Vagante Mica Khan y ahí búsquenos ahí si alguien quiere vernos ahí de pasada ahí vamos a estar ahí dando entrevistas dando entrevistas aquí en California quieren ir por allá ahí vamos a estar Vagante Mica Khan y denle like vamos a estar regalando gorras y vamos a estar en gorras vamos a dar gorras vamos a dar gorras otras hospedas se van a tener allí más para que estén de pendiente allí todos los suscriptores que quieran ir a visitarnos vamos a estar allí vamos a regalar gorras vamos a muchas veces que hay allí para todos regalando sonrisas también regalando sonrisas regalando autografías autografías algunas que quieren una gorra por acá también vamos a tener allí una buena díganle pues se les estará diciendo cuándo y dónde ya sí sí pues este fin y semana van a andar por aquí al lado estoy pendiente estoy pendiente allá en California vamos a andar por allá allá nuestra amiga Olga también que corrobore lo que está diciendo vamos a ir a Fredno a Santa María este Zula Vista Long Beach y Los Ángeles a la mejor para Anaheim para Anaheim también nos están llamando igual tenemos que ir a Anaheim a Burlington también ahí nos están llamando para ir ahí para la tienda Burlington para Tijuana también en Senada todo todo está allá para Tijuana mira yo sé que es drinka porque yo sé que es drinka porque yo así comía mira mira ¿qué es? mira mira siempre salen donde quiera estoy abriendo la boca esos así son esos son los que yo les decía que cuando estábamos en México comiendo esas vainas se da hoy y luego las estás delante y le puse y ya el vecino me cayó en el ojo en la... no son mezquites no esto que sabe cómo se llaman son vainas no a ver si los probó las vainitas si los prueben no le van a saber mal están bien buenas yo pasé que hay mezquites no, por mezquites si hay ¿no? 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 mezquites los guamuchiles ustedes sí están pruebelas un saludo para Pancho Rreatas un saludo para Pancho Rreatas que nos está viendo ahorita saludos Pancho Rreatas échale ganas camarada aquí un marco aquí siempre está bien famoso Pancho Rreatas era así nomás por suscribirse al canal de Vagante Micacán ya eres bien famoso ya ves saludos a Doña Juliana a Doña Camerina a Don Pony a Pati a Don Pony a Don Pony a Don Pony a Doña Camerina a Don Marco de la camarita el compa Roque el compa Ulises este Alex Cortés y todas las familias un saludo para todos ellos y para qué más qué te pasa pues para todos los que vayan porque no se puede decir cada nombre no es que no te acordamos tanto para Don Marcos Don Marcos no voy a hacer como alguien que luego se quiera robar la cámara ya estamos aprendiendo saludos así es paisanos ahí le mandamos un cordial salud para toda nuestra gente que vaya a mirar este bonito video hoy se encontramos con la familia García y acá el amigo Samirano que es el guardaespalda el number one y él trae las pistolas y al lado y al lado de su esposa así es la trae pelada y en la mano las pistolas en el lado de las pistolas aclarando ya iba a decir y se arrepintió que uno sigue es un poquillo medio sospechoso es que ahí me respetí pero ahorita me lo dijo es que no te voy a quejar de estar hecho es cariño es parte del show es parte del show sabes que si no hay no hay show pues no hay dress no hay nada ahí nos vemos sin cabildo Nancy ahí nos vemos en California a todas las amigas por ahí miramos los marcos ahí mi amiga también va a ir donde dijo el guardaespalda vamos a ir con el guardaespalda y también vamos a estar en Tulare en Tulare vamos a estar allí en Madera California se van a estar por allí nos han llamado muchos suscriptores que quieren que los dijimos que allí vamos a estar todos para que estén al pendiente de que sí lo que pasa que ahora ya que se comuniquen bien aquí bien con el secretario aquí aquí el que trae la agenda ahí la amiga Olga es que tiene la agenda ya ahí tenemos toda la agenda que tenemos para allá para muchos que no saben dónde vamos a estar que trae el pendiente la amiga Olga es la que lleva la agenda donde vamos a estar ubicados en los próximos días que vienen pero para más que para más que para más tu vas a dar tu información que venga en el video ahí estamos así es muy buena respuesta que miren el video ahí para de pronto estamos comiendo y también es el guardaespaldas también es el que carga cuando quiera ya pronto estaban en el canal pronto estarán ahí los que no se de agua no se dejan 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 van a llegar los balazos ahora acaso tenemos la secretaria guardaespaldas guardaespaldas secretaria la tía babe la cocinera somos compañeros andamos en las mismas comiendo ahorita ahora ya ya cena ya ahora si la traíamos de trozada porque lo que pasa es que no habíamos almorzado pero estamos comiendo y cena y cenando ahora alborzamos muy tarde porque andamos de gira artística gracias a dios enseñándoles un poquito de todo ahí van a estar mirando los videos que se han estado subiendo y nos estamos contentos y todo lo que se dijo aquí es parte del show no se vayan a decir ah que me dijeron la salida es para california esa si es verídica pero ya de ahí que todo esto y lo demás estamos comiendo un tono es verídico y ahí les echamos un pequeño chascarrillo para no estar tan yoques cuando es serio es serio cuando es broma es broma la ida para california en que hora si la vamos a estar haciendo y esperemos vernos por allá muy pronto para todos los amigos para todos los seguidores suscriptores que nos quieran acompañar son bienvenidos allá con la casa del tío marco vamos a estar y algunos suscriptores que nos van a estar visitando de aquel lado y las personas que viven de aquel lado de california también que nos quieran acompañar para convivir un rato también son bienvenidos ahí el tío marco tenemos la oportunidad de que los dalos verde para invitar a algunas personas es cosa que también se aplarece bastante hacia el igual al tío también que ya hemos tenido convivios con personas que han llegado por primera vez a su hogar pues de igual manera yo me siento contento al tío que se les dio la oportunidad más que nada ¿verdad? todavía existen buenas personas que no no pensamos en que nos van a hacer algo porque no lo estamos haciendo mal a nadie hoy sí ¿verdad? sí también gracias a Marta y a Ángel que nos dieron la oportunidad de llegar a su casa y nos recibieron como si fuéramos de la familia más bien familia de sangre gracias gracias por todo gracias a ustedes por venir a visitarnos hay que convivir cuando se puede con gente así puede más que nada no, ustedes no me quedan bien nada porque todo es importante esto haciendo y como dice vagante les pedimos disculpas si no los atendimos como ustedes de producción pero a veces están disculporteras sí pienso que gracias gracias por tener a ver ¿ya como les digo? para mí gracias lo más importante es pasar la vida cosas estos momentos estas cosas quedan en la historia porque ahora estamos viviendo a salud y mañana solamente Dios sabe pero mientras estamos viviendo salud estamos disfrutando no solamente la comida y más que nada por personas que ni siquiera te conocen no te conocen y te tratan como si tú fueras de la familia como si los conocieras de toda la vida te dan esa confianza y eso es muy importante y hay que saber cuidarlo y pues vale más una amistad que el dinero así es y ayer eran buenas ahora es cuare ahora es pura agua ayer era buena ahora es cuare y quietas y todas tenemos por acá más fruta entonces empezamos yo me voy a despedir que te despidamos entonces vamos a despedir mis jóvenes nos vamos a despedir por este video y esperamos que se salva pasen bien todos hasta pronto besamos gracias 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 gracias